Por vosotros, para que no aparezcan los anuncios en medio del set, porque si no Twitch los pone automáticamente Vale, más que nada por eso, porque luego mucha gente pregunta yo por qué tantos anuncios Pues es simplemente por esto, pero bueno, nos vamos a la partida de allá atrás Nos vamos a esta Canela contra Mega Man Mega Man que yo creo que lo puede pasar un poquito mal con Canela por el hecho de el bolsillo ese, la bolsa De poderse guardar cualquiera de los proyectiles que le tire Y acabamos de ver como lo primero que ha hecho ha sido guardarse un downer de Mega Man Y casi quitarle la stock ahí, ya lo está pasando muy 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 mal Jay Le vuelve a absorber el downer, no sé si tiene la opción esa ya automáticamente conseguida Pero un downer ahora mismo se llevaría a la stock y lo está pasando muy mal Jay ¿Sabes si sale hacia abajo también el downer? Porque eso sí que es algo que ahora mismo no caigo Porque este matchup, creo que, no sé si es la primera vez en mi vida que lo veo Canela contra Mega Man, no te voy a mentir Entonces claro, el downer no sé si sale hacia adelante o sale hacia abajo No tengo ni idea, porque como que voy a hacer las direcciones de cómo tirar las cosas Habrá que ver cuándo lo tirar Yo creo que es un poco como la bola de bolos, ¿sabes? Que sale delante pero va hacia abajo Pero no sé, ya me corregirá Jack o ya me corregirá quienquiera Es un matchup, ya mete poco, poco típico Y bueno, vamos a ver, Mega ¡Ay! Lo he tirado para abajo, ¿eh? Hacia abajo sale Oh, pues mira, igualmente le ha venido perfecto Porque ha jugado mentalmente con él Así que le ha quitado esa segunda stock Madre mía, Jack, el daño Oh Dios, mira el daño atrás, mira el daño que le acaba de hacer Le acaba de hacer un poquito la vida imposible Y sigue haciendo de las suyas, Jack Pues como bien os comentábamos Es una cadela bastante diferente Que tira, pues, muy agresiva Sí, me gusta mucho también la utilización de, yo diría, uno de los ataques Adiós, Drash Bueno, se nos ha caído mi compañero No pasa nada, seguimos por aquí Ahora volverá La cosa está en que de momento Jack jugando muy bien Jugando perfectamente el matcha O sea, parece que, como bien he dicho antes El tema de tener el bolsillo Le puede venir muy bien Y esto ya puede ser última interacción A ver cómo vuelve del escenario Ahí ya no vuelve Pues oye, primera para Jack Esto está siendo perfecto Y aquí ya vuelve Drash Que ha caído momentánea Pero bueno Nos caemos, nos levantamos Drash Qué guapo, qué guapo vivir en un pueblo Suele pasar Sí, hay que levantarse Voy a ver si no ha petado nada más Yo creo que lo único que ha petado ha sido Discord Yo te escucho bien Está trolling fuerte, Discord últimamente No sé qué están haciendo Pero bueno En cualquier caso yo asumo No he visto el final de la partida Pero asumo que ha sido Jack el que se ha llevado la primera partida Y que lo ha pasado bastante mal ya desde el principio Iba a decir que la herramienta que tiene Jack En forma de up tilt Es una auténtica burrada Y yo creo que la gente todavía no está No está suficientemente apercibida de lo bueno que es Quiero agradecer esa sub Gracias Chevy Y a todo el mundo que nos quiera dar las subs Agradecerles también Porque nos ayuda un montón Tienes que tener en cuenta que por ejemplo Ahora mismo Pilot está bien En Viena Se ha pegado el viaje Hay que darle de comer a Pilot Hay que darle de comer Y se da con las subs Así que ya sabéis Si nos queréis ayudar un montón A que podamos seguir haciendo Haciendo esto durante mucho tiempo Trayendoos el smash de máxima competición No solamente europeo Sino también internacional Pues se agradece un montón Todo ese apoyo Aunque sea mínimo Así que nada Nos vendemos ya directamente En la segunda draft Donde hemos visto un Jack Extra fuerte Como el pegamento Sí Bueno Es un jugador muy 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 sólido Que no suele Cuando lo ves en las brackets No suele tener upsets en su contra Porque es un jugador Que además juega muy bien Está feo que lo diga Pero juega muy bien el matchup ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Se recuperó Erdos Muy bien leído por parte de Jack Pero no pudo castigarle con ese Con ese downer Buscaba ahí Quitarle la primera stock De forma rápida Casi, casi, casi Lo consigue el jugador suizo Y bueno Jack está haciéndolo Bastante mejor Que la primera partida Igualmente Yo creo Sí, no Ahora está aguantándolo Un poquito mejor Ahí, ala Cuidadito con eso Ahí buen daño Le ha acabado de confirmar Muy bien Cuidadito con saltar ahí Ya sabemos con Megaman Que te puedes Morir rápido Por la parte de La parte de arriba Con el tornadito Pero la partida Como habías comentado Era muy igualada De momento Ahora parece que ya Está viendo Un poquito por donde Puede ir las cosas Pero al final Durante todo el año Petardos no Pero una vez al año Como acabamos de ver Canela te los tira Y te acaba matando Era la rebelda De San Juan Un poquito Un poquito disfrutón Ahí Jacka Llevándose la stock Con ese Fesmaj Me sorprendió Porque le golpeó Con el primer limón Pero se lo llevó Y ojito que tiene ahora Un tornado Que de golpear Va a hacer muchísimo daño Sabemos que es una herramienta ¡Oy, oy, oy, oy! Drag down A Up A Up Til por parte de Jay Ahora Iba a decir Que tiene una herramienta Muy buena En forma de tornado Que hace muchísimo daño Parece un ataque de mierda Seamos honestos Parece un ataque muy malo Pero hace muchísimo daño No te das ni cuenta Y tienes ya las tocas medias Cuando te golpea un par de veces Y bueno Sigue haciendo las suyas Ahora parece que Jacka Se ha puesto un poquito más las pilas Saliendo muy bien Está haciendo muy bien La vuelta al escenario Jota Ya que tiene que volver Por encima al escenario Porque es que si no Tiene esos problemas De que como tiene cubierto Por tantos flancos Con Canela Vas dejando las trampas Estás como en Vietnam Está pasándolo mal Como te caigas Una trampa de esas Sabes que no vas a volver Y Jacka Está presionando Muy 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 bien A un J Que no se No se está viendo La situación de volver Muy buen erdo Echa hacia arriba Para evitar la situación Lo deja ahora en desventaja Vamos a ver que es capaz de hacer Pues cabal downer No lo conseguía El backer con drag down Dejaba a Jacka En una situación complicada Pero el personaje es De esos que siempre Siempre vuelven Parece un boomerang Siempre va a encontrar La manera de volver al escenario Y ahora el upthrow Se va a llevar La segunda stock Del bueno deseo La cañita potente Que tiene que andar Hacia arriba Pues mata Mata bastante Aparte que no te la esperas Muchas veces Última stock Para J Para J Como queráis Llamarle Pero Jacka De momento Pues está haciendo Un juego increíble Este segundo stock Que de momento Lo está aguantando Como puede Que buena vuelta Al escenario Ay 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 Bien problemas Tenían problemas Salió muy bien De esa situación Con el Con el bors De upthrow De J Escapando De la situación complicada Vamos a ver Porque conecta La granada La mina Esta La mina Que te tiro No sé qué es exactamente Que se lleva ahí El porcentaje De J Y sin comerlo Ni beberlo Prácticamente Está J A muy alto porcentaje Yo creo que no se lo veía No se lo veía venir nadie A pesar de que Jacka Obviamente es el que Tiene más Yo otra vez El drag down De backer A upthrow Por parte de J Estaba consiguiendo muy bien Esa conversión Vamos a ver Si es capaz de hacer algo Vamos a ver De momento Parece que le está Costando Un poquito El acabar De cerrar Cuidadito A ver Jacka se ha lanzado ahí Hacia el megaman De golpe Tiene que intentar sacarle Poquito a poco El problema Es que no puede Digamos sacar Grandes Interacciones Para sacar muchísimo daño Tiene que ir rascando Poco a poco Y claro Eso Jacka lo está aprovechando Muy bien Ya que el daño Está siendo bastante más Grande Por su parte Sí Pero bueno 100% Para Jay Mientras que Jacka Sigue subiendo un poquito Porcentaje Ay 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 El F es más Se durmió ahí Jay No tiró ninguna opción Y Jacka lo aprovechó Súper bien Hemos visto un poquito De resiliencia Por parte del jugador Austríaco Presionando un poquito Mejor con megaman Consiguiendo un par De conversiones Más buenas Esos drag downs De backer Que los tiene Parece súper medidos Wolfen Está haciéndolos súper bien Para llevarse stocks Con esos drag downs De backer A upthrow Y cositas Pero bueno No le está siendo suficiente Obviamente el jugador suizo Es muy 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 experimentado Y bueno Vamos a ir a la tercera partida Ah Tengo bastante claro Aparte Megaman Trim Si me recuerdo mal En Francia Han jugado una vez que otra Y el nivel que tiene Ese jugador con megaman Es de Es otro nivel Sí Y bueno Se ve claramente La diferencia Entre un top player Como es Trim O Llámelo como quieras Pero para mí Trim Y para muchos Es un top player High top player Y contra un jugador Que no tiene tanto nivel Como podría ser Jay Pero bueno Está haciendo las cosas Bastante bien El megaman El megaman austriaco A pesar de que no le está Siendo suficiente ¿No? Ay Oh Otra vez la misma de antes Tengo un déjà vu O sea Acaba de pasar La misma interacción Que la anterior partida Ha vuelto de la misma manera Le ha metido el mismo Con Boyaka Veremos si acaba igual La partida también Aunque de momento Buen daño Con ese F smash No se suele utilizar mucho Con megaman El F smash tampoco Porque es bastante predecible Lleva muy lejos Pero se ve venir bastante Así que es en situaciones Bastante contadas Pero oye Poquito a poco Parece que Jay Se está acostumbrando Un poquito a este juego De Canela Mira pues ahora Parece que el F smash Está siendo un poquito La clave Sí Sí La verdad es que le está poniendo Un poquito de presión Con ese F smash Es un proyectil Que obviamente Jacka podría absorber No lo está consiguiendo Ahí el jugador austríaco Ojito con esos uppers Que tienen muchísima Muchísima prioridad Igual que el up tilt Y es una cosa Que no quieres Contra Canela Estar en situación De juggle position Eso va a ser un F smash Va a cargarlo hasta 20 veces No es necesario El F tilt va a ser suficiente Jay Que dice Ah bueno Que esto funciona Pues sí Hijo mío Funciona Y se llevó la primera stock Ahí Jacka Y ya tenemos a Jay Una vez más En una desventaja Que a priori Pues es la que Es la que debería ser ¿No? Sí A Jay le está costando Bastante el hecho De volver al escenario Lo está haciendo Muy bien Jacka Es que le está cubriendo Todos los datos Claro Te dejan el suelo Te dejan aquí Después Te pueden ir con la caña Por arriba Luego los nabos O sea Tienen muchas opciones Para cubrirte Para cubrirte el lecho O sea Que este personaje Canela Viene en ese aspecto Bastante Bastante completo Y para volver Pues bueno Puedes mixear muy bien Sí Se metió para adentro Sabiendo que Buscaba ahí El jugador austríaco Ese Ese Fire Y bueno Jacka Que ahora tiene La serrecita Vamos a ver si Es capaz de aprovecharla Busca ahí un combito No lo conecta Pero el Nair Para salir de cualquier Situación de problemas De Canela También es una de las Mejores herramientas De personaje Buscaba ahí el FSMAS Que conecta por desgracia Con el Lloyd De Canela Y muy buen erdo He hecho otra vez Para arriba Para evitar La recogida De Canela De la caña Sin embargo De momento No le está No le está haciendo bien No le está pasando bien El jugador El jugador De De Mega Man La verdad Sí que ha querido tener paciencia Pero aún tiene paciencia Bueno Ese FSMAS Que se ha colado ahí Entre tanto proyectil Pero bueno Ha sido el poderoso Pasca A ver ahora Le quita la primera Stock Y Jacka está a punto De quitarle ya La segunda A ver si puede Contrastar El avance Que tiene aquí Este animal Ahora mismo Del Averno Que no para de pegarle Una tras otra Y se quede ya Mega Man Con la última stock Intentaba volver De ahí De forma muy agresiva Con ese Ay Ay Que bonito Que bonito Por parte de Jacka 58% ya Intentaba volver ahí Con ese downer Pero lo leyó muy bien Jacka Esquivó el downer Y tiró un aper suyo Que sabe que a 130 En un poquito de altura Te va a llevar la stock Y bueno Vamos a ver a Jacka Que ahora Absorbe otra vez Ese tornado Ahora no puede absorber nada Y debería aprovecharlo más Un poquito más El jugador austríaco No fue así Pero 73% ya Para un Jacka Que bueno Tiene mucha ventaja Pero no puede confiarse No Estoy viendo Que le está Contrastando mucho El hecho de que El tirachinas Digamos Ya no está siendo Tan efectivo Porque con los pells Con los limoncitos Le está Le está castigando Bastante Y claro No es un daño muy grande Pero estás molestando Entonces al menos Antes que no sea tu juego Pero ¡Ay! ¡Qué suerte acaba de tener Con la plataforma! Que si no estaba ya Casi muerto del todo Seguramente Así que de momento Va a tener una oportunidad más De intentar llevarse Esta stock Pero es que sacarle otra Es bastante complicado Porque estamos viendo Que la dominancia de Jacka Está siendo bastante grande ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Cómo se le tiró Jacka Contra ¡Ay! ¡Adiós! ¡Qué bonito! Se tiró Jacka Contra Contra Jay Sabiendo que le iba a cambiar La mina de De personaje Al que estaba pegado Y bueno Muy bonito Para acabar Para acabar esa stock Está jugando muy bien Jacka